¡Adiós! Estás feliz ahora sin mí Ojalá que encuentres un amor Ojalá que te amen como yo Y ojalá que no te hagan sufrir Dame un momento, hablemos de esto Mi intención nunca fue dañar tu corazón Ojalá que no te hagan lo que me hiciste tú en mí Ojalá que no te mientan y que no jueguen con tu corazón Ojalá que tú encuentres lo que no encontraste conmigo Ojalá que te enamores de alguien que sí te valore Ojalá estés bien sin mí Y ojalá que la vida te pueda encontrar A esa persona que tú intentas buscar Porque todo lo que te ofrecí no me sirvió de nada Ojalá que muy pronto tus recuerdos no queden nada Ojalá pueda olvidarte, ojalá pueda escapar De todo este martirio que no me deja en paz Ojalá que por fin encuentres lo que estás buscando Un amor sincero y que no sea pasajero Pero pusieras en mi lugar Entenderías que mi corazón no puede más Ojalá que no te hagan lo que me hiciste tú en mí Ojalá que no te mientan y que no jueguen con tu corazón Ojalá que tú encuentres lo que no encontraste conmigo Ojalá que te enamores de alguien que sí te valore Ojalá estés bien sin mí Princesa, antes de despedirme Solo le pido al destino que te encuentre alguien especial Alguien que sí te comprenda, alguien que sí te entienda Porque yo soy muy idiota para amar Me di cuenta muy tarde Sé que por mi culpa tú te marchaste Sé que por mi culpa muchas lágrimas tú derramaste Amor, solo permite decirte la última palabra Yo te extrañaré a pesar que tú te vayas Ojalá que estés feliz ahora sin mí Ojalá que te vaya bien Ojalá que encuentres un amor Ojalá que encuentres un amor verdadero Ojalá que te amen como yo Y que no te traten mal Y ojalá que no te hagan sufrir Ojalá que no te hagan lo que me hiciste tú a mí Ojalá que no te mientan y que no jueguen con tu corazón Ojalá que tú encuentres lo que no encontraste conmigo Ojalá que te enamores de alguien que sí te valore Ojalá estés bien sin mí Yo soy Victoria Entre la luna y las estrellas Nosotros somos Mídame Ojalá que te enamores de alguien que sí te valore